Sigo a tu lado, con lo simple va a escuchar, lo que tu quieras decir, lo que tu quieras contar Desahogar tu alma, limpiarla y dejarla, otra vez cadenada, esa historia que te mata Sigo a tu lado, confidente fiel, del dolor de tu piel, de las heridas y el poder No puedes soltar la duda, esa historia que te mata, no puedes limpiar tu alma mientras la tengas cargada Pero no puede cenar, las cadenas que te hagan hacer, serás la condena, pero aunque tu vida en tu vientre